Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender cómo hacer mucho más rápido un teléfono marca LG El modelo en el cual yo lo hago es el LG X Steel El modelo en específico es el K200 MT Obviamente este procedimiento va a funcionarles para cualquier modelo de la marca LG Los pasos a seguir son muy similares Quiero decirle que lo vamos a hacer mucho más rápido Pero sin usar ni ninguna aplicación ni tampoco ningún programa Lo vamos a acelerar usando las propias funciones que el teléfono tiene de forma oculta También este procedimiento no va a borrar sus cosas Bueno vamos a entrar aquí a ajustes o a configuración depende de cómo les marque a ustedes Nos vamos a la pestaña general Aquí bajamos hasta la parte de abajo Entramos en acerca del teléfono Aquí bajamos hacia abajo Información de software Bajamos un poquito Y el número de compilación vamos a presionar en repetidas veces sobre esa opción Para activar modo desarrollador Si ustedes al momento que le están tocando aquí les dice Tienen que poner el pin o el patrón Le van a poner el del bloqueo de pantalla En este caso este no tiene Sale, nos vamos a regresar Nos regresamos Bajamos hasta abajo Y aparece esta opción que estaba oculta Se llama opciones del desarrollador Entramos Le damos no volver a mostrar Le damos ok Y nos vamos a asegurar que esta opción esté habilitada Hecho esto vamos a bajar hacia abajo Donde dice tamaño del buffer del registrador Entramos Y cada quien va a seleccionar la máxima capacidad que tengan aquí en su teléfono En mi caso es 16M Hecho esto vamos a bajar hacia abajo Vamos a ubicar estas tres opciones Escala de animación de pantalla Entramos Y subimos un poquito Y seleccionamos animación apagada Escala de transición de la animación Subimos Animación apagada Escala durante la animación Subimos Animación apagada Son tres Y las tres tienen que quedar apagadas Así como lo están viendo Uno Dos Tres Bajamos Aumentar 4XMSAA Activamos Desactivar las superposiciones HW Activamos Listo gente Hecho esto vamos a Salir de ahí Y vamos a reiniciar el teléfono Para que los cambios que hemos hecho tengan su debido efecto Y mientras inicia yo les invito a suscribirse a mi canal Cuando el teléfono inicie Vamos a desbloquearlo Y hay que darle un tiempo Para que el teléfono vuelva a arrancar en su plenitud Después de unos segundos Ustedes ya pueden ir probando Chequen Jueguen Naveguen Abran Cierren aplicaciones Y van a ver que su teléfono está más optimizado Y es que esto ha mejorado en tres aspectos En la ejecución y cerrado de aplicaciones es más rápido En la conectividad de internet es más rápido También los videojuegos son más fluidos El teléfono pues ya se siente más acelerado Mucho más rápido Bueno gente para aquellas personas que quieran volver su teléfono a su estado original Cuando ustedes deseen Vamos a tocar aquí donde dice ajustes Se van aquí a general Bajan hasta abajo Entran a opciones del desarrollador Y van a apagar esta opción La apagan Y van a reiniciar su teléfono Una vez que el teléfono vuelva a iniciar Su teléfono queda nuevamente a su estado original o natural En cuanto a su velocidad Bueno gente Si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse al canal Yo en mi caso así lo voy a dejar Saludos a todos Y hasta la próxima